En el Palacio de Congresos de Valencia vimos una magnífica instalación perfectamente ya habilitada para congresos, contrariamente a lo que teníamos aquí en Valencia, que también había buenas instalaciones, pero que tienen y siguen teniendo otros fines. Bueno, en 2004 ya el Palacio tenía un buen recorrido y yo destacaría, como siempre, como digo, la buena acogida, la disponibilidad absoluta. Éramos menos asistentes que en 2010, pero bueno, con menor dimensión tuvimos un desarrollo óptimo y plenamente satisfactorio. El Palacio lleva muchos años desarrollando congresos, asesoran perfectamente a los organizadores, diseñan las estrategias para que no haya ningún problema organizativo y la función tanto del personal, la instalación es adecuada, pues es perfecta. Valencia es una ciudad acogedora, tenemos todas las instalaciones, disponemos de un magnífico palacio, es una ciudad muy cómoda y yo creo que ahora que tenemos mejores comunicaciones, no todas las comunicaciones que quisiéramos, pero ya tenemos mejores comunicaciones, es muy fácil desarrollarlo aquí. Todo el staff de Palacio colabora de una forma muy relevante, la dirección, el equipo comercial, realización, los técnicos, es decir, todo el mundo se lo hace fácil, por lo tanto, evidentemente, lo recomiendo. ¡Gracias!